Buenas tardes, buenas noches, amigos. Este es su canal, JABC, canal 32, desde California, Estados Unidos de América. Con el saludo para toda la concurrencia en este nuevo año, amigos. Un abrazo para todos. Esperemos que este año nos vaya mejor que el pasado. Para esto, pues vámonos a ver lo que en la mañana nos dijo López Obrador, que tenemos que tener conciencia para todos los mexicanos y entender que ya va la cuarta transformación. Y en este capítulo que hizo López Obrador en la mañana, muy a la carrerita, resumiendo todo, se los vamos a poner porque está fantástico, amigos. Así que, sin más ni más, nos vamos el tercer informe de gobierno de López Obrador, pero aquí lo pusieron con imágenes. Hoy en la mañana, eso fue lo primero que... Bueno, no, después de la conferencia, seguro que ya tenía preparado esto. Así que, sin más ni más, amigos, nos trasladamos con este señor. ...de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos sentar las bases para la transformación de México. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo y frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias. Ay, qué señor, bueno, nos deja, nos deja su corazón, pero también nos deja con un nudito aquí en la garganta, ¿verdad? Bueno, amigos, pues esto es lo que les tenemos hoy en la mañana, donde López Obrador, pues, ya está poniéndose las filas el señor y es probable que todo se vaya componiendo. Ya saben ustedes el INE, ya saben ustedes la Suprema Corte, ya saben todo lo que está desajustando a esta cuarta transformación, donde, pues bueno, ya, él quiere terminar en este año, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería que va a ser muy importante y el tren que dejaron inconcluso estos señores que se los voy a poner aquí. Híjole, quítenme de aquí, amigos, no quiero mezclarme, imagínense. Bueno, me voy a poner aquí para hacerles el juego a esta bola de desgraciados mendigos. Bueno, no, 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 quítenme, no quiero salir de aquí. Imagínense esta bola de gentes, primero el de la derecha, que iba a ser una refinería, que costó una millonada de pesos y nada más dejó una barda. El viejo loco este que sigue, este, 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 viejo de las botas, que en el 2002 no dejó a López Obrador ser presidente. Y este, desgraciado, es el padre de toda la bola de discípulos, mira. Y el señor Cedillo, que también, bueno, fúchila, sáquense de aquí, hijos de su madre, que ya ni los queremos ver, porque de plano que esta gente, pues bueno, ¿eh? ¿Ustedes votarían por alguno de estos? ¿Cómo es que no? Bueno, pues ahí vienen las elecciones para el día 24, digo, para el año 24. Espero que ya tengamos una mente bien puesta, amigos, que ya no nos van a sorprender, ni mucho menos el INE. Y vamos a votar por los que realmente sabemos que son seguidores para la cuarta transformación, porque no vamos a tener otro López Obrador. Ese señor le quedaron muy grandes los zapatos que va a dejar. Pero ojalá que todo salga bien. Bueno, mis amigos de este canal, les pido que nos ayuden. Vamos muy bien en estas conferencias mañaneras, muy, muy cortitas. Estamos dándole las noticias más importantes. Y desde luego, no quiero dar malas noticias, amigos, en este año. Puras, buenas, porque tenemos también buenas noticias. Gracias por hacerse presentes. Acuérdense que ustedes son los que mantienen a estos canales de youtubers. Desde luego, no crean que es fácil, amigos. Tenemos que tener tiempo, tenemos que poner un poquito de equipo. Aquí, luces, aunque sean muy modestas, pero las tenemos, una camarita, un buen micrófono, todo lo demás. No crean que es fácil. Por eso, ustedes, amigos, ayúdenos. Arribita el dedo y suscríbanse a los canales. Y para que nos ayuden, porque sin ustedes no vamos a poder. Así como López Obrador les dice, pueblo de México, si ustedes no se ponen las pilas, no me van a ayudar a terminar estos tres años que faltan. Hasta mañana, amigos, si Dios nos lo permite así. Gracias.